Y estamos de regreso preparándonos para lo que será la presentación del siguiente pleito y les recordamos que el siguiente duelo del equipo mexicano será contra Argentina y aquí está precisamente el nombre de quienes serán los contendientes. Vamos a escuchar. En la esquina azul al polaco, Matius Trey. ¡Gracias! Señoras y señores, todos listos. En la serie mundial de boxeo recibimos de los Guerreros de México a Marvin la Maravilla Cabrera. ¡Gracias! 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 los hombres que usted observa en pantalla 1.80 de estatura para el mexicano, para el mexiquense en tanto que el polaco con 1.79 ya se ven de mucha mayor estatura y aquí los cañonazos todavía son de mayor alcance Bob si, lo está soltando demasiado las amarras por el momento el mexicano parece que saca mejor partido y en esas combinaciones rápidas también por parte del polaco yendo sobre la humanidad de la maravilla y le está rompiendo prácticamente la guardia metiendo el uppercut y después la derecha con la que quiere castigar pero alcanza a salir y ahora regresando con ese golpe potente de zurda al rostro de su enemigo pero han sido a cuentagotas hasta el momento los impactos que ha conseguido este Marvin el maravilla cabreací del estado de México vecino de Coacalco pesadista de plata en la copa independencia de república dominicana este púgil mexicano actual campeona nacional ahí lo tenemos también una ocasión monarca de los guantes de oro cuatro veces campeón nacional de hecho esta maravilla cabrera el hombre de la guardia zurda llaveando ahora sí con la mano derecha sentándose ya en el cuadrilátero pero sí hay que decirlo sí, sí hemos visto sacar mayor partido hasta el momento en este pleito al púgil polaco así está culminando entonces este primer giro de la contienda a sus esquinas por allá observamos en el fondo a Francisco Bonilla y a Guillermo Becerril en la esquina mexicana así es dando las instrucciones de lo que han visto de qué puede mejorar Marvin Maravilla cabrera después de los primeros escarceos del combate y mientras repasamos las imágenes con lo mejor de este primer asalto te platico Bob el calendario de México a dónde le toca ir después de esta jornada después de esta velada México se traslada a Argentina al club Villa Lucán allí en Mendoza en la tierra del vino caray allá va a ir el equipo mexicano para enfrentarse a los argentinos el próximo 23 de noviembre estarán de vuelta aquí en el foro polanco el 12 de diciembre para medirse en contra de Argelia es decir lo inmediato que tienen en la agenda 23 de noviembre en Argentina y después de regreso para el 12 para el 7 perdón de diciembre aquí justamente en el foro polanco bueno pues ya estás encarrilado venga segundo capítulo y ojalá que tenga mayor suerte aquí el mexicano que muestre maravilla de qué está hecho por lo pronto intentabas estar esa derecha que sí alcanza a aterrizar en su adversario pero ahí está Rick que es un hombre complicado que también le gusta ir para adelante que tiene poder en esos guantes y que sí los está soltando buscando hacer daño el polaco ya lo consiguió en el primer capítulo sobre todo las dificultades para el mexicano en lo que ya mencionaba las guardias encontradas y en ese sentido no se ha ajustado Marvel Cabrera la maravilla y una llamada de atención Bob parecía que lo quería levantar por un momento cuando se estaban enclinchando algo raro ahí de Tritz que en ese movimiento buscando una marrillería el polaco que ahí está con esa serie de pintas gustándose en el cuadrilátero con esa serie de movimientos de cintura buscando imprimir desequilibrio para no ser un blanco fijo para su rival para el mexicano vamos a ver si logra apretar ahí soltando los guantes por lo pronto pero bien se enconcha el polaco ahora sí el maravillas estando con esa derecha en par de ocasiones que la gente se anima en el foro polanco aunque después otra vez baja de ritmo la contienda tendrá que ser muy inteligente el mexicano para evitar que le entren los golpes de su contrincante este Matthew Turric que le gusta soltar los puños y que ya por momentos ha encontrado blanco en el mexicano otra vez con ese volado de derecha que le ha dado resultado midiendo con el jab enconchándose y la gente que está animando a Marvel con el grito de México México ojalá que pueda subir de tenor que no se mantenga en esta tesitura la pelea sino que el mexicano pueda ir por más con mucho valor como un auténtico guerrero buscando con el upper pero muy lejos todavía sin estar en la distancia la llamada de atención por parte de José Moret el puertorriqueño el tercero en la superficie el referee de esta pelea ahora sí el polaco encontrando blanco con ese gancho de derecha pero también son esporádicos los golpes todavía sin combinaciones sin encontrar una retahila de golpes con la zurda después con la derecha pero está bien protegido y con esos repetidos abrazos bajando de ritmo la pelea en este segundo asalto intercambio ahora sí de golpes primero con la zurda del mexicano después con la derecha del polaco así suena la campana en finiquita este segundo round que usted disfruta a través de la señal de TBC Deportes este round más parejo Bob pero tiene que poner empeño el mexicano y apretar el acelerador a fondo sí por supuesto no hay mucho tiempo aquí los peitos son solamente a cinco capítulos así es que rápidamente tiene que iniciar esta remontada les recordamos los tweeters arroba bob guión bajo bob guión que se comunique con usted con nosotros y tengamos una comunicación estrecha a lo largo de esta sesión Gabriel Medina en arroba pelotauro venga ahí me pueden escribir y aquí podemos leer sus mensajes al aire de todos quienes quieran participar en esta transmisión originada desde el foro polanco donde ya les decíamos próximo 7 de diciembre la siguiente cita de México aquí en casa como local y ahí están los gritos del público en imano a Marvin a Marvel a Maravilla que tiene que ir para adelante Cabrera tiene que remontar vamos a ver si pisa el acelerador a fondo vámonos con este tercer giro adelante señor Bob Adilla gracias muchas gracias box 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 en TBC Deportes así es como estamos llegando ya a la mitad de este trayecto si es que culmina en lo pactado de los 5 episodios cuando estamos observando aquí con algunos problemas a Marvin el Maravilla Cabrera la gente lo está entendiendo también y empiezan las voces de apoyo para él hay que aprovechar esa localía el estímulo que le pueden proporcionar estos hombres esta gente que se ha reunido en el foro polaco también la comunidad polaca en buen número ha llegado hasta este sitio para apoyar a sus púgiles ahí vimos a bastante gente como se apostaba para disfrutar de esta sesión boxística saliendo a la distancia y ahora de nueva cuenta yendo hacia adelante vemos a Tris por lo pronto en el terreno del golpeo pues está tirando más siendo más efectivo diferente al boxeo aficionado que buena izquierda estaba entrando en ese recto al mentón de Tris por parte de este Marvel ahí viene el Marvin ahora con la derecha cuando bajaba apenas en el movimiento del bending ahí lo estaba cazando ya con ese ganchito corto como ahora lo vuelve a conectar con la mano derecha y después castigando y rematando con la siniestra en este que ha sido uno de los mejores momentos para el mexicano en la contienda si en par de ocasiones lo prende en par de ocasiones logra aterrizar sus golpes mucho más analítico en este tercer round con la cabeza más fría y sobre todo siendo más certero el mexicano puede aprovechar que ya acusa el cansancio el polaco ya se le ve mermado en sus facultades físicas vamos a ver si eso puede ser el handicap a favor para el mexicano así es que venga esa reacción que tanto se necesita trabajando también la pelea tratando de bajar el gas y ahí con la izquierda apenas estaba llevándose ese golpe en el movimiento de cinturón en el bending por parte del pújil europeo cuando aquí lo tenemos ya fuera de distancia y se empieza a notar cada vez más cansado empieza a meter sus golpes también de tal manera sus ganchitos y las combinaciones este maravilla cabrera cuando está sonando el término del tercer capítulo Houston seguimos con problemas si es cierto parece que todavía la ventaja es para el hombre de la esquina azul para el polaco sin embargo ha sido el mejor round del mexicano hasta ahora que en par de ocasiones logró prender a su rival sobre todo con la derecha ahí observamos con ese recto y después con ese golpe curvo que otra vez lo castigaba golpes bien asestados por parte del representante nacional buscando castigar abajo arriba y los volados de Tri que también han sido importantes en la pelea en el desarrollo de esta contienda que también han causado merma en el mexicano vamos a ver si en este cuarto capítulo es cuando puede marcar diferencia el nacional ahí las instrucciones por parte de Hubert que es el entrenador de los polacos Carlos FG 89 rápidamente en comunicación a través de la cuenta de Twitter gracias por comunicarte con nosotros sí por supuesto cinco peleas a cinco rounds cada una sobre el boxeo total tiene una reprogramación que estaremos avisando en nuestros espacios informativos adelante Gabriel Medina este es el cuarto giro y esperemos que sea el del mexicano esperemos que aquí maravilla tenga la pócima para venir de atrás para remontar que se engalle el guerrero que venga para adelante se ve por lo pronto más animado tirando los golpes esperemos que en condición física pueda marcar diferencia el nuestro el de México deshaciéndose ahí de ese embate cuando salía del impay viene el polaco soltando la mano derecha que alcanza a hacer daño en maravilla cabrera pelea de peso medio estamos llegando prácticamente a la mitad de esta cartelera que le tenemos preparada para usted a través de TBC Deportes que bueno que está en sintonía con nosotros este pleito pactado dentro de los 63 y 73 kilogramos de 19 años Marvin Maravilla Cabrera con récord de cero victorias y una derrota en experiencia dentro de la serie mundial de boxeo por su parte Matthews apenas está debutando que fue en China esa caída que fue en China como visitante en China en la serie pasada en la serie pasada la derrota que ya apuntas Bob para Marvin Maravilla Cabrera y otra vez José Bonet insistiendo el puertorriqueño en que se separen en que boxeen en que vaya para adelante y que le impriman emociona esto en el cuarto giro en el cuarto asalto tardando en animarse para soltar los puños para ir con los embates para buscar a la presa para ir sobre el rival y si a ese paso nos vamos Bob la pelea va a estar del otro lado y cuidado todavía queda tiempo para recuperar ve que buena derecha ese es el camino a ver si le alcanza todavía o puede apretar aún más el acelerador el mexicano ahí nos demostraba con ese gancho de derecha que tiene todavía esta mina el mexicano que tiene argumentos sobre el cuadrilátero posibilidades con que ir hacia adelante y otra vez yendo para adelante maravilla sin embargo no logra ser recontundente el mexicano ahora si asestando la derecha cuando le restan ya 15 segundos a este cuarto asalto tiene que ir con todo maravilla si quiere remontar en esta pelea es la tercera por lo pronto ya hay victorias por parte de Elías Tornado Emilio y por supuesto de Fernando Muñeco Álvarez que ha iniciado con el pie derecho la representación mexicana y le decía cuidado con los abrazos no hacerlo por favor así suena la campana terminó el cuarto giro y nos vamos al quinto no hay quinto malo y ojalá que sea el de la remontada para el nacional pues ahí estamos observando exactamente estos instantes esa mano derecha como entraba en el dibujo de ese golpe de abajo hacia arriba buscando el mentón la punta de la barba el botón intentando derribar a su rival por parte de este Maravilla Cabrera que se ha visto mejor en este cuarto episodio pero le ha resultado un gallo o un medio por la división bastante respondón el polaco muy complicado así es que pues aquí por todas las canicas en este giro es el de la remontada es el final es donde tiene que echar toda la carne el asador Marvin Maravilla Cabrera vamos a ver si puede cambiar el destino de esta pelea si puede firmar otra historia si en la rubrica viene el triunfo para el nacional vámonos Bob con este quinto asalto ojalá que en los puños de Marvin haya candela y ahí está entrando el polaco exactamente con mayor velocidad en este movimiento y se escuchan los gritos de México en aliento para este Marvin Maravilla Cabrera que tiene una impresión particular tiene que apretar aquí el acelerador todavía si quiere salir con la victoria porque era precisamente el polaco el que le estaba cortando las salidas ahora está cambiando ahí trabajando un poquito más al contragolpe por lo menos esto es el polaco que también se está mostrando ya un poco mermado en sus facultades físicas a la altura de este episodio abrazándose ya sin mucha seguridad incluso arriba del cuadrilátero por lo menos en el cine y ahí está ese recto con la mano siniestra que está alcanzando a su rival lo campanea así es que Marvin tiene que aprovechar en este momento cuando vienen las repeticiones que se cubre bien para evitar que le hagan mayor daño en el cuerpo a la Marvin Maravilla Cabrera el mexicano otra vez con la mano siniestra ahí lo está prendiendo aprovechado del todo esa condición de zurdo que en muchos de los casos se vuelve un crucigrama para los púgiles con la guardia natural tiene de nueva cuenta la combinación el óper y el remate arriba y después entra de nueva cuenta con ese ganchito corto con la mano siniestra a cuentagotas pero todavía dejando todo arriba del cuadrilátero este mexicano ahora le están tirando se quita bien los golpes lo están metiendo en la esquina neutral se abraza más como recurso cuando están pidiendo que no golpe al polaco al momento del abrazo otra vez en la derecha si estaba recibiendo a su rival ya se nota cansado también el Maravilla y aquí otra vez con esos golpecitos cortos de nueva cuenta para el polaco estamos ahora si en la recta final menos de medio minuto para culminar con este pleito y las combinaciones por parte de la Maravilla ahora es él quien recibe la indicación de que no golpe de Conejo no Rabbit Punch por últimos segundos del pleito quien está yendo hacia adelante es el polaco ahí golpeando sobre la zona de las cuerdas cuando está culminando la contienda y vamos a observar en unos instantes y escuchar también el veredicto de los jueces que dura pelea sin duda para este Marvin Cabrera la que libró frente a este púgil polaco Mateusz Ritz en la división de los 73 con límite en los 73 kilogramos la división de los medios yendo ya los púgiles hacia el centro del cuadrilátero cuando observamos precisamente estos instantes como se abrazaba por momentos también el púgil polaco con esas muestras de cansancio que manifestaba ya en este último capítulo ahí sobre la zona de las cuerdas el abrazo y bueno golpeando parecía que hasta el aire incluso ahí en el movimiento de Mateusz Ritz bueno pues vamos a escuchar ahora sí el resultado en esta contienda ya están los púgiles en el centro del cuadrilátero y vendrá el anuncio de la misma ya están siendo llamados por el tercero en la superficie damas y caballeros su atención por favor el vencedor de esta pelea por decisión unánime el mexicano Marvin la maravilla Cabrera el aplauso fuerte por favor para el mexicano pues ahí está la victoria ya para el puji mexicano y vamos a la entrevista con Marvin el maravilla Cabrera ya está ahí Gabriel Medina listo para platicar con el adelante Gabriel Marvin un combate complicado en el cual tuviste que remontar sobre todo en el último round muy complicado la pelea pero gracias a Dios se pudo salir adelante en el último round ¿cuáles crees que han sido las claves para venir de atrás con el polaco que fue complicado sobre todo en los primeros escarceos pienso que les afectó mucho la altura desde el segundo round ya andaban vaciándose pero gracias a Dios ganamos por último bueno notablemente cansado un esfuerzo físico el que tienes que hacer en este combate México va de 3-0 y eso es importantísimo en esta serie mundial muy importante ya que vamos empezando la temporada y gracias a Dios vamos saliendo con el brazo en alto esperemos las demás gracias y enhorabuena pues ahí la victoria para Marvin para Maravilla Cabrera vamos contigo Bob México con 3 victorias hasta ahora gran arranque con el pie derecho y con esto está firmando ya en esta diferencia de 5 pleitos bueno pues al haber ganado 3 ya tiene en la bolsa el triunfo en esta serie vamos a esperar a ver si es que pueden conseguir los resultados también en los últimos pleitos y por lo pronto aquí estas tres primeras peleas han salido con la victoria el siguiente pleito Isaac Muñoz contra Mijao Garalecki ellos estarán subiendo en la división de los semicompletos así es que vamos a seguir también de nueva cuenta están subiendo aquí a la cuadrilátero estas hermosas damas y comentarle al público cómo quedan las puntuaciones o cómo se manejan pero esto lo vamos a hacer después de unos mensajes donde estaremos disfrutando por supuesto también el espectáculo de las edecanes aquí arriba del cuadrilátero pausa regresamos vamos a seguir